Amor, amor, ¿por qué te has colgado? Oye, pero como te van siguiendo a alguien, ¿por qué? ¿No se detuvo? No, se fue derecho, pero ya me morí, ya me morí la policía. Pero el otro se fue un chinguito, como te van siguiendo a alguien, creo. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Cuál video? ¿Cuál video vas a hacer? O uno en sol mayor. ¿Y cuál hiciste ya? Ah, ya hice un arreglo en ritmo dos cuartos, en fa mayor, pero en segunda. Está haciendo frío, ¿no? Sí. Ok, vamos a, ya está lista la cámara, vamos a alistarnos. Y, como es que me diga para ponerla aquí, ya está encendida. Me recuerdo que le queda poquito de batería, así que voy a tener que ir a agarrar otra batería. A ver, la voy a apagar y prender para que me diga cuánto le queda. Le queda 27%, pero tengo otra cargando. O cargada, mejor dicho, porque ya la tenía cargada. Y así, esto es lo que no se ve, ustedes no ven que él siempre está descalzo, pero es por la alfombra, todos estamos descalzos siempre. Así que, así. Y este es su entorno. Es el. Sí, está en la sala. Listo, ¿ya? Ok, de aquí al listo que esté bien, checo el micrófono que está conectado bien por los dos lados. Le doy play para que él pueda, para que pueda enfocarlo antes de... Fijo que esta línea está derecha. ¡Listo! Tres, dos, uno. Bueno, pues ya vine aquí al cuarto a buscar, porque aquí tengo la otra batería. Ok, ya se está quedando sin batería. Así que... Aquí debe de estar. Ya está cargada. Es esta. Compré dos, porque... Luego en las tocadas se acaba la batería rápido y hay que estar preparados. Mientras una está sonando, la otra está cargando. Y acá Moisés se está jugando. ¿Qué juegas, papá? Jugando. ¿Qué estás haciendo exactamente? Jugando con mi amigo. ¿Sí? Nos quitaste la pantalla. ¿Por qué? ¿No quieres que sepamos tus secretos o qué? Nada. Oye, te cuenta. Moisés está interesado en abrir un canal de YouTube con su amigo Kane. ¿Sí, Moisés? Sí. ¿Y cómo crees que se va a llamar? ¿Ah? ¿Cómo se va a llamar tu canal? No sé. Eso se quedan preguntando a él, porque no podemos pensar. ¿Quiere que yo le ayude a abrir un canal? Y él quiere... Este... ¿De qué va a tratar tu canal? No lo sabe. No sabe, pero él quiere hacer un canal de YouTube. Y este... Dejen aquí en los comentarios de qué estaría bueno que hiciera su canal. Que él quiere subir unos videos a YouTube. Comenten de qué estaría bueno. ¿Y ahora cuál tuto? ¿Amor? ¿Qué? ¿Cuál tuto sigue? Ni sé, ¿verdad? Yo le estoy recomendando que suba los videos que tenía antes. Pero no los quiere subir. Yo creo que hay mucha gente que no alcanzó a ver todos los tutoriales. Pero él cree que no. Cree que como ya los subió, ya no los quiere volver a subir. Hoy sí ha sido un día de grabaciones, ¿no, Moisés? Sí, porque tengo rato que no grababa. ¿Cuántos llevas ya? No sé, como cuatro o cinco, creo. ¿Sobes? Cuenta tu táctica. ¿Qué estás haciendo en el piso? Estoy también grabando el requinto. Y aquí grabé una pista para que no me pueda perder. Aquí están más o menos los videos. Está así. La cámara. No sé, mira porque está contra luz. Y yo aquí. Voy a grabar la cámara cuando ya está listo. Aquí ya está grabando. No debería. Si te la voy a... Si no, es memoria echada a perder, así que vamos. Ay. Espera eso. Ok. Vamos a cancelar. Ay, ya. La regué. Y como les digo, así es el ambiente. Ok. Aquí ya vamos a iniciar. Me doy... Grabar. Me fijo... Que ya está grabando. Me fijo que está enfocado. Y le aviso. Manilla. Amor, ya. ¿Ya está grabando? Ya. Miren, está sola la carretera. Esta es una zona bien transitada y ahorita está como que bien solita. Miren. Poquitos carros. Ah, como comúnmente está esto. Digo, sí hay carros en mi mente, pero comúnmente hay más carros que hoy. Aquí está la parada del bus. Aquí. Y la otra parada del bus, creo que está por acá. Y ahí mucha gente va a hacer hiking, a caminar para acá arriba. Todo eso. Siempre ha dicho, llevo como seis años aquí, siempre ha dicho que voy a caminar ahí. Jamás se iba. Ya me dijo que me callé. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Como ya escucharon el video de la demostración, aquí les traigo el requinto de las casas de madera. A la canción, les saqué todo en el sur mayor. Ok, ya escucharon el requinto, los arreglos y vamos a empezar a explicarlo para que ustedes lo aprendan. Comenzamos. Agárralo. Ponte a este lado. Se pone perra la chavalona. Ya vieron cómo se enoja la chavalona. No, para grabar es un desmadre aquí conmigo y la chavalona, porque se emperra, quiere hacer todas sus cosas de su manera. No es cierto. Este, pues nada, acabé de grabar unos tutoriales. ¿Qué les cuento? Ya se me acabó mis vacaciones, ya tuve una semana de vacaciones y ya hoy domingo es mi último día, pues ya mañana me voy a trabajar. No sé qué va a pasar, no sé qué es lo que viene, porque con eso de que está la situación muy cabrona, quién sabe. De hecho, ya hice un video hablando sobre eso. Si no lo han ido a ver, vayan a verlo, está en el canal de los chavalones. Y pues nada, plebes, aquí andamos en chinga, preocupados, la neta. Ya sacamos un poquito de onda, pero a la vez, con fe en Dios, de que todo esto va a ser algo pasajero. Esperemos que así sea y que, pues nada. Así que acabé de grabar, ahorita viene la editada y estén al pendiente del canal, porque ahí van a estar los videos. Así que nos vemos en un ratito, a ver qué vamos a hacer. Bueno, pues ya, estamos en casita, vamos a grabar a editar sus videos, de tutoriales. Yo comí y se me quitó todo el labial. Entonces, ahora vamos a montaña. Día, quién sabe cuánto, y yo, bien arreglada para estar en casa. ¿Y tú? Están saliendo de... ¿De qué haces? Están saliendo de chambiado. ¿Y tú? Están saliendo de chambiado. ¿Qué haces? Gracias por ver el video.